El libro del Génesis En aquellos días Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes Luego añadió Así será tu descendencia Abraham creyó lo que el Señor le decía Y por esa fe el Señor lo tuvo por justo Entonces el Señor le dijo Yo soy el Señor el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos Para entregarte en posesión esta tierra Abraham replicó Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo Tráeme una ternera, una cabra y un carnero Todos de tres años Una tórtola y un pichón Tomó Abraham aquellos animales Los partió por la mitad Y puso las mitades una enfrente de la otra Pero no partió las aves Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres Y Abraham los ahuyentaba Estando ya para ponerse el sol Abraham cayó en un profundo letargo Y un terror intenso y misterioso se apoderó de él Cuando se puso el sol Hubo densa oscuridad Y sucedió que un bracero humeante Y una antorcha encendida Pasaron por entre aquellos animales partidos De esta manera hizo el Señor aquel día Una alianza con Abraham Diciendo A tus descendientes doy esta tierra Desde el río de Egipto Hasta el gran río Éufrates El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es mi luz Y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz Y mi salvación Y mi salvación El Señor es mi luz Y mi salvación Escúchame Señor Tu rostro Tu rostro buscaré Señor No me escondas tu rostro No rechaces con ira a tu siervo Que tú eres mi auxilio El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es mi luz Y mi salvación Espero gozando Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es mi luz Y mi salvación Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos Sean todos ustedes imitadores míos Y observen la conducta de aquellos Que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes Porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes Y ahora se los repito llorando Hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo Esos tales acabarán en la perdición Porque su Dios es el vientre Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse Y solo piensan en cosas de la tierra Nosotros en cambio Somos ciudadanos del cielo De donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo Él transformará nuestro cuerpo miserable En un cuerpo glorioso Semejante al suyo En virtud del poder que tiene Para someter a su dominio todas las cosas Hermanos míos A quienes tanto quiero y extraño Ustedes Hermanos míos amadísimos Que son mi alegría y mi corona Manténganse fieles al Señor Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago Y subió a un monte a orar Y mientras oraba Cambió el aspecto de su rostro Y sus vestidos se volvieron de una blancura resplandeciente Y he aquí que dos hombres conversaban con él Eran Moisés y Elías Que aparecidos en forma gloriosa Hablaban de su partida Que había de llevar él a cabo en Jerusalén Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño Al despertar Vieron su gloria Y a los dos varones que estaban en pie con él Y como estos se alejaron de él Dijo Pedro a Jesús Maestro Bueno es que nos quedemos aquí Hagamos tres tiendas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías Sin saber lo que decía Mientras decía esto Se formó una nube que los cubrió con su sombra Al entrar ellos en la nube se asustaron Y una voz que procedía de la nube dijo Este es mi hijo Mi elegido Escuchadle Mientras sonaba la voz Jesús se encontraba solo Ellos callaron Y a nadie contaron por entonces Nada de lo que habían visto Gracias por ver el video